Ernesto Sábato representa en mi vida, como en el imaginario universal de las letras, una importancia capital. Con su manera de ser y de escribir me mostró un camino que une novela y vida en la que cada letra significa un mundo. En unos días se cumplirán 110 años del nacimiento de Ernesto Sábato y no puedo imaginar mejor marco ni mayor honor que celebrarlo en el Instituto Cervantes de Budapest. Me siento feliz de regresar del otro lado del túnel con esta exposición que reúne mis mejores retratos de Ernesto Sábato. He tenido la fortuna de retratar decenas de veces a Ernesto Sábato. Ninguno de esos encuentros fotográficos fue un encargo. Todos fueron fruto de la pasión lectora y del deseo de conversar. Desde que lo fotografié por primera vez en 1992 en su casa de santos lugares junto a Matilde, tuve siempre la intensa sensación de compartir con él un profundo sentido de los afectos y de las lealtades. He gozado con el regalo de su amistad a tal punto que Ernesto escribió un bello texto para mi primer libro, La ciudad de las palabras. Ese texto que Ernesto llamó París y los sueños de 1995 recuerda que las tres crisis fundamentales de su vida la estuvo en París. Cuando Sábato visitaba París se hospedaba en el Hotel Madison del Boulevard Saint Germain y en una de esas numerosas visitas me pidió que lo acompañase a la inauguración de lo que sería la primera exposición de pinturas de Sábato. Lo fui a buscar al hotel, me pidió pasar antes por una ferretería. Pidió una lata de barniz y un par de pinceles. Llegamos con mucha antelación a la galería de arte. El montaje de su obra ya estaba terminado. Sábato abrió la lata de barniz y comenzó a dar pinceladas a sus cuadros. Atónico no dejé de fotografiarlo. Nunca había visto tan feliz a Sábato como esa noche parisina. El escritor, pintor, brillaba como sus cuadros. Sábato escribió solo tres novelas a lo largo de una larga vida. Publicó cuando sintió la absoluta necesidad de hacerlo. Y en paralelo llevó una batalla moral por la verdad y la justicia como presidente de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas y estuvo a cargo de la publicación de Nunca Más. Ernesto Sábato falleció en su casa de Santos Lugares el 30 de abril de 2011, a los 99 años. A los pocos días recibió una llamada telefónica desde Argentina de Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel, me dijo el ministro, queremos hacerle un gran homenaje a Ernesto y tiene que ser con una fotografía tuya. Nadie lo ha retratado como vos, agregó. Su idea era que el 24 de junio, el día que Ernesto hubiera cumplido 100 años, la fotografía se viera desde toda la ciudad, que se trataba de una gigantografía de 3.000 metros cuadrados. La fotografía fue montada en el frente de un edificio frente al obelisco en la avenida 9 de julio. Me siento feliz de haber conocido y de haber sido amigo de este gran hombre y genial escritor. Me cuesta hablar de él en pasado porque la suya es una presencia imborrable. Un abrazo desde aquí y los espero al otro lado del túnel.